Gracias, presidente. Pues yo lamento tener que ser tan realista con lo que enfrentamos hoy en Colombia y es que si pretendemos hacer un catastro multipropósito con el IGAC de hoy, que es una de las entidades más paquidérmicas, arcaicas, que ni siquiera cuenta con las tecnologías de información que cuenta cualquiera hoy que tiene acceso, ni tiene la información satelital, ni tiene el uso de drones adecuados, unos funcionarios pésimamente pagados, presidente, pretender que se haga el catastro multipropósito es todo un despropósito. Y si a eso se le añade el nivel de contaminación ideológica de este gobierno que ve enemigos por todos lados, menos a los verdaderos enemigos, pues muy difícil pensar que esto sea una realidad. El ideal es que hubiera un conocimiento y una información en la que todos podemos creer. Pero no solo no lo hay, sino que la ley segunda del 59 no se ha reformado, que es la famosa ley forestal de sustracción de zonas de reserva forestal. Eso está en el imaginario del año 59. Usted va a lagunas que ya no existen. Usted cree que existen zonas forestales donde ya los desarrollos por la colonización propia, normal y natural del ser humano lo han modificado. Entonces aquí va a haber una serie de desafíos donde con toda la seguridad no se va a poder avanzar. Ideal que se avanzara, ideal que se determinara cuáles son las ventajas que nos regaló la naturaleza, que son las ventajas comparativas y cómo en ciertas zonas convertirlas, como hicieron en Brasil, en ventajas competitivas para un país que tiene un nivel de productividad agrícola gigante, porque Colombia es despensa del mundo. Pero esto no es persiguiendo baldíos donde no los hay porque la ignorancia de la historia es total y el prejuicio ideológico y la contaminación es absurda, sobre todo en este gobierno y sus aliados que nos cambiaron la historia. Buscar baldíos en el antiguo Bolívar y pretender por extinción de dominio quitar títulos de propiedad privada es una absoluta estupidez. Pretender en las zonas como en el Llano, donde no pueden aplicar una norma, aplican otra, que le van a quitar a los antiguos colonos, muchos que tuvieron que huir por la violencia liberal conservadora y posteriormente la violencia comunista guerrillera, a buscar un futuro diferente en los Llanos, en el Urabá, en los Santanderes. Y hoy llegan como si nada de la agencia de tierras, el antiguo Incoder, antiguo Incora, a decir, señor, usted está en un baldío. Este es el único país donde el Estado de Derecho desconoce la prescripción adquisitiva de dominio. En el Llano usted encuentra el bisnieto del primer colono, pero llega el Estado colombiano, el Estado que nunca ayudó, ni a las vías, ni al agua, ni al crédito, a quitarle la posesión o la tenencia a un colombiano bueno. Y también aquí les fascina hablar de un empresario y del otro, pero no hablan de las empresas criminales del narcotráfico y de la minería ilegal. Vaya y aplíqueles el catastro multipropósito. No, viven en la fantasía revolucionaria contaminados por la mentira y el odio. Y para terminar, quiero saber qué va a pasar con las famosas zonas de reserva campesina. ¿Cómo se les va a aplicar el catastro multipropósito? Porque como a mí me encantan las cifras que a la izquierda no le gustan, me permito recordar que las comunidades indígenas gozan de 31 millones de hectáreas, los colectivos de comunidades negras de 5 millones para una suma de 36, eso está también en el IGAC y lo pueden comparar con la superintendencia notaria de registro, las zonas forestales 16 millones, baldíos 12 millones según el Estado colombiano, porque nunca volvió, porque si el de 59 no ha actualizado la ley segunda, imagínense, y en territorios donde hay propiedad privada solo son 46 millones. Ese mito de la terratenencia, ese mito de invocar el pasado como las películas mexicanas donde llegaba en su carroza, no existe, no existe. La terratenencia la tendrán los narcos, guerrilleros y paramilitares, porque nunca vi que si usara el computador, por ejemplo, el Mono Jojoy, donde estaban todas las fincas de los campesinos que fueron despojados una a una, ahí sí no se movió un milímetro el antiguo ministro Juan Camilo Restrepo con semejante información, ni tampoco pudimos ver lo que tenía el paisa en la Macarena, con 20 mil cabezas de ganado, donde todavía conservan zonas basas del territorio en Yondó, Antioquia, muchos de los que hoy gozan de impunidad y tienen curules gratis por cuenta del acuerdo de paz, muchos de esos también no entregaron ni tierras, ni plata, ni rutas de narcotráfico, ni nada, porque este es un Estado fallido con los delincuentes, pero es una aplanadora con la gente buena. ¿Cómo así que zonas de reserva campesina con 100 mil hectáreas? ¿Quién determinó eso? ¿Cuánto tiene la del Catatumbo? ¿Por qué hay zonas de reserva campesina en las antiguas repúblicas independientes? ¿En Pato, Guayabero? ¿Por qué? ¿En Calamar, Guaviare? ¿Será que tiene algo que ver con las mismas zonas de reserva campesina que fueron invento de Gerardo González, el suegro del Mono Jojoy, y que aparecen en los computadores de Raúl Reyes? ¿Será que estamos volviendo a una combinación de formas de lucha donde la paz y el territorio, como lo dijo Iván Márquez, estaban indisolublemente ligados, tierra y territorio? Entonces yo me temo que esto va a ser otro disparo en el oído, no vamos a tener catastro en 20 años, me gustaría tenerlo, pero no con grupos ilegales, no con zonas de reserva campesina que instrumentalizan campesinos con los que se va a usar este 27 de septiembre, señora ministra, y usted también va a ser responsable por ese proyecto de decreto. Usted está reviviendo la cumbre agraria y yo le voy a enseñar a este congreso qué es la cumbre agraria y los alcances que tiene. Y voy a hacer las denuncias, porque hace siete años, en el 2014, bloquearon el país, nos quedamos sin comida, nos costó 9 billones de pesos con una cumbre agraria totalmente instrumentalizada. Y cuando la fuerza pública empezó a determinar que había relación con el movimiento de masas del ELN, apagaron la cumbre agraria. Ahora vuelven y la reviven. Pues yo le voy a enseñar a este congreso quiénes conforman la cumbre agraria, porque nunca quisieron contarme en qué se gastaron la plata que le dio el ministro Obrero Iragorri. 250 mil millones, donde fueron 50 mil para el CRIC y 50 mil para PCN, donde pertenece Francia Márquez. Ahí sí mudos, ¿no? Ahí sí la platica de los colombianos para el bolsillo de quién sabe quién. 250 mil billones es un cuarto de millón de pesos que les tocó regalarle al ministro Iragorri después de una borrachera con el CRIC, donde cantaba guardia, guardia, y tomaba el licor con el que lo tenían borracho. Espero que este 27 de septiembre no se inaugure una nueva ola de violencia rural que venga aderezada por la violencia urbana, como lo hicieron en el CAI de la Gaitán. Gracias, presidente.